¿Qué es el programa de escuelas de tiempo completo? Hay una autonomía de la gestión escolar para mejorar su propia escuela, hay servicios de alimentación y gastos de operación y en ninguna parte apoya directamente a infraestructura. Pero dentro del segundo rubro que es el fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar, las reglas de operación establecen que anualmente se proporcionan hasta 90 mil pesos por escuela. Y bajo este concepto en el ciclo escolar 2015-2016 fueron beneficiadas 467 escuelas a razón de 90 mil pesos, siendo una inversión de 42 millones. Eso es lo pasado. Debido a la reducción del presupuesto del programa de reforma educativa, las 240 escuelas restantes van a ser beneficiadas con dotación de computadoras mismos que están en proceso ahorita en este momento de licitación. Las escuelas crecieron en recursos materiales y financieros que posibilitaron la prestación de varios servicios como conserjes, veladores, cocineras, docentes para hacer actividades extracurriculares. Esa es la situación de escuelas de tiempo completo. Creo que había un pendiente de pago a docentes que se retrasó 15 días y eso fue lo que a lo mejor detonó una inconformidad o inseguridad, es decir, esto ya se va a acabar. El programa federal de escuelas de tiempo completo continúa y no nada más fuimos en Chihuahua, sino que fuimos varios estados que al mismo tiempo sufrimos el retraso de ese pago, pero ya se pagó y ya están compensados estos maestros. Entonces, en la alimentación, aquí tenemos cerca de 86 millones de pesos lo que se está apoyando a todas las escuelas, a las 707 escuelas, a razón de 15 pesos por escuela multigrado o 6 pesos en las escuelas de organización completa. Y luego a los CREI, que son recursos estatales de 270 más 330 es el complemento y con eso llega a los 6 pesos por niño. Estamos hablando, esto es lo que cuesta lo que es la cuestión de la alimentación. ¡Gracias!